El cielo y a la salida de Asturias y la entrada en la montaña. Todo lo que sean diálogos entre artes es un gran enriquecimiento porque aprendemos los dibujantes de los cantaores, los cantaores de los dibujantes y en este cómic yo lo que quise en el dibujo era que una persona que fue tan desgraciada como Macandé, pobre, gitano, loco, en los años 40, cuando en los años 40 los psiquiátricos en España eran cárceles, era terrible, no había salud mental. ¿Cómo pasó este hombre? ¿Y con qué pena yo lloré? La cama donde mi madre dormía Y en el patio yo me la encontré ¡Ay, que no lo deje, madre mía!